Hola a todos, soy CapturedLig27 y hoy estamos en un nuevo episodio del Culebrón de Manjome En esta ocasión vamos a ver el primer intento de ligoteo de Manjome hacia Asuka Vamos a ver en que consiste esta historia tan aburrida y cringe Vamos allá, no cambies de canal, volvemos después de la publicidad Fubuki mencionó que As... uy Fubuki mencionó que Tenjuinkum frecuenta este lugar a estas horas Captured, ¿sabías que hay una leyenda sobre ese faro? Pues no me acuerdo, la verdad, que leyenda, a ver, cuéntame ¿No? Pues te la contaré, dame un segundo, Manjome Voy a probar a bajar el audio del escritorio, bueno, del juego Porque muchas veces se me queja la gente de que se me escucha muy, muy bajo Así que voy a intentar bajar el volumen Ahí 25 estará bien, debería dejarlo ahí 30 a lo mejor Te puedo intentarlo así Voy a dejarlo ahí 20 a menos 26 Vale, a ver si ahora se me escucha mejor A ver, cuéntame la historia, me importa una mierda, pero bueno Se dice que en ese lugar se cumplen los deseos de un enamorado Solo basta con que uno declare sus sentimientos al otro Aguevo, vas a salir con Asuka mediante un encantamiento, no porque realmente te ame Grande Manjome Y el faro lo beneficiará con el amor que tanto busca Quizás esa es la razón por la cual Fubuki quería que me reuniera ahí con Tenjuinkum Solo tengo que confesarle mis sentimientos a ella y luego estaremos juntos Mediante un encantamiento mágico, ¿no? Oh, Tenjuinkum, tú serás mía, solo espera Ay, Dios, qué cringe ¡Captured! Estaba soñando despierto, otra vez Eso parece Eh, pero si es A ver ¿Asuka hirió? Ojalá Qué cara de payaso se le quedaría ¡Toma! Entonces, ¿Fubuki está bien después de esa batalla con Yudai? Sí, sus recuerdos parecen haber regresado, así que no hay de qué preocuparse Qué bueno oír eso Gracias por preocuparte, Hirió Siempre has estado como un hermano mayor, aconsejándome y dándome apoyo emocional Ni lo digas Fubuki y tú sois mis amigos Me alegra saber que todo va mejorando Sí Mañome modo celoso Hasta la musiquita ha cambiado, ¿eh? Para darle ese tono romántico ¿Qué significa eso, Captured? Tranquilo, ha dicho que para ella él es como un hermano mayor Parece ser que esos dos estaban teniendo una conversación romántica Sí, vamos, maravilloso Ideal para tu primera cita Ahora que lo pienso, ellos se conocen desde hace tiempo Uh, eso es complicado, ¿eh? No lo voy a permitir Cuanto más lo pienso, peor me hace Tenjo Incun y Kaiser No me pasa nada, Captured Solo que ahora mismo estoy en medio de un grano, de una gran crisis Coño, había leído, en medio de un grano Siris Y es en plan, ¿qué? ¿Qué coño tiene que ver? Mira, alguien se acerca A ver, ¿quién? ¿Xio? Que también quiere confesarse a Tenjo Incun Ah, vale La otra La otra opción romántica ¡Ryo! ¡Rey! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Quería verte, Ryo Parece que eres bastante popular, Ryo ¿Qué? Tu corazón está en el lugar correcto Pero no lo tomes muy en serio ¿Quién te crees que eres? Pero bueno, ¿por qué le tratas así? Si tus sentimientos por Ryo son públicos, ¿no? ¿Eres su novia? ¿Qué? No, solo somos Será mejor que no te metas en mi camino Ryo es mío Yo nunca haría tal cosa Muy bien, Ryo Creo que debo irme Espera, Asuka No me dejes solo con ella A la policía A la policía Vamos a llamar al FBI Algo extraño está pasando Es lo que se conoce comúnmente como triángulo amoroso Tenjo Incun se fue Y la otra chica está con Ryo Parece que esa chica está enamorada de Ryo Por poco tiempo Aguarda Eso solo puede significar una cosa En pareja ¡Capturez! Lol Bueno, pues parece que se viene tag Contra Kaiser y contra... Contra Rey No puedo dejar de pensar en Tirio Por favor, déjate llevar Hostia, que miedo esa frase ¿Cómo que se deje llevar? ¿Qué quieres hacerle? ¡Alto! Genial ¿Quiénes sois vosotros? Manjome Capturez ¡Lo hemos visto todo, Kaiser! ¿De qué estás hablando? Es ver... Es verdad... Es que no quiero decir en verdad Eso está muy mal dicho ¿Realmente necesitas a otra chica Aun cuando ya tienes a Tenjo Incun? Espera ¿Qué estás diciendo? ¡No se entrometes en nuestros asuntos! Tengo algo importante que decirle a Ryo Yo creo que ya se lo has dicho ¡Silencio! ¡Estoy hablando! Toma Imponiendo su autoridad Si te vas a poner así Entonces lo arreglaremos en un duelo Toma Si gano me dejaréis a sol a escondio Está bien De acuerdo Esto será un duelo en equipos ¿Qué? Kaiser Escucha Mira, tú no quieres estar a sol a escondio Y nosotros no queremos que estés a sol a escondio Déjate ganar, ¿vale? Déjate ganar Como te dejas de ganar por Camula Además, esta razón es mejor Kaiser Tú harás equipo con ella Yo tengo a Captureth Se mamó Si ganamos Tendrás que dejar a Tenjo Incun ¿Dejarla? No sé ¿De qué estás hablando? ¿Qué? Eso que dices es mentira Haré que te arrepientas Ante el poder del amor que tenemos Kaiser y Ryo y yo Espera, Haréi Necesito aclarar algo ¡Ya es tarde! ¡Al duelo! ¡Lol! Madre mía Drama amoroso A full Bueno, pues nada Hace nada Estábamos haciendo la historia de Kaiser Y ahora tenemos que darnos de hostias con él Lo típico que suele pasar Ultimatum de la doncella Bueno, si Ryo utiliza un deck doncella enamorada Por lo menos esto será un 2 contra 1 Yo creo que con el deck de Yugi Puedo derrotar al Ciber Dragon, ¿verdad? Sí, ¿no? A ver, si Yugi derrotaba al Blue Eyes Ultimate Dragon Yo puedo derrotar al Cyber End Dragon, ¿no? Muy bien, empezamos bien A ver si ha mandado llamándole al cementerio No, ha mandado dos Ollamas Encima el puto Subnormal ha mandado al azul Que ese sirve para añadirte más Ollamas Genial, de puta madre A ver, qué mamá de invoca Genial, un monstruo de 1800 Contra una llama Chicos, ¿cuál de los tres Ollamas queréis? Yo el amarillo Vaya, fallé, era el azul Vale, man, yo me tenía otra copia del azul Ahora es entendible Aunque vamos, para las mierdas que se añade la mano El llama verde y el amarillo Bueno, a ver si tengo buena mano Con un poco de suerte ¡Arenotan! ¡Dorón! No está mal, la verdad No está mal Primero, reglas antiguas ¡Aparece! ¡Cráneo convocado! No me tires tributo torrencial, hijo de puta Vale, perfecto Y ahora me la voy a jugar Y voy a invocar otro monstruo más En posición de ataque Que va a ser la Caballero Reina Ahí estamos Fase de batalla Cráneo convocado Cráneo convocado Ataca No recuerdo el nombre de tu ataque Pero bueno, meter una hostia A ese monstruo Y ahora Caballero Reina Ataque directo De puta madre Ahora la Minfish 2 Vamos a poner dos cartas boca abajo Porque esta trampa se activa descartando toda mi mano Así que no quiero tener que perder esta carta mágica También Y bueno, si me mata cualquiera de los dos Trampa Pierdo Alfa Y revivo a ese monstruo Con 800 puntos de ataque más Que bueno Si alguno tiene que ser destruido en batalla Seguramente va a ser el Cráneo convocado Estupendo Doncella enamorada Estupendo La mágica de equipo Genial Lo bueno es que por lo menos Primero tenemos que atacar a la doncella Y luego nos tiene que atacar ella a nosotros Así que Aún falta para Que nos robe un monstruo A ver que hace Manjome Joder, que puto inútil Manjome No sirves para nada, eh bro ¡Hostia! ¡Qué hija de puta! A tomar por culo A mamarla A la mierda la doncella Por cierto Tendrías que haber hecho eso antes, eh No sé para qué querías que el daño de batalla Se redujera en 400 Dos veces además Pues yo en mi mano solo tengo alfa ¡Ah! Genial ¡Hostia puta! Empezamos bien Y el Manjome cabrón Utilizando ya mi toma almas Cago en la hostia Ya puedo tener un buen robo en el próximo turno Porque si no Estoy en la mierda Vale Genial De puta madre Literalmente el mejor robo que podría haber tenido Chúpame la polla Vamos a colocar alfa Y no sé Que en el próximo turno vuelva con 2200 Uh, de puta madre Me han mandado Me han mandado unos bocetos Que habían cargado Joder Un segundo Me llaman por teléfono también Me cago en la hostia Que solicitado estoy de repente ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, he solucionado el tema de la llamada. Estoy aquí intentando ver lo que me ha enviado, pero no me deja el pinche juego. Ahí se viene el ciberdragón final, ¿verdad? Estoy escuchando ya el sonidito de la fusión. ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, tú! Estoy cagado de miedo. Y encima ha activado una mágica. ¡Qué mágica ha activado! ¿Qué quiere hacer? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy cagado. No me deja ver las imágenes, tío. ¿Qué pasa? ¿Estúpido programa? Y yo no tengo nada en la mano, ¿verdad? A ver... ¡Destinidoro! ¡Chúpame la puña, hijo de puta! ¡Qué puta mano de mierda! ¡Qué puto robo de mierda! ¡Esto nunca le pasará al puto Yugi en el anime! ¡Esto nunca le pasará al puto Yugi! ¡Me cago en la hostia! ¡Vaya robo de mierda, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vaya robo de repente, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cago en la hostia! ¡Puta madre! ¡Qué puta suerte de mierda, tú! No sé por qué no me deja ver dos archivos, tío No me deja ver dos putos archivos Por lo menos ahora tenemos Destinidoro A ver si Manjome hace algo útil Con lo que saque, saque A ver, vamos a adelantar un poco Nada, no me deja ver dos ¡Cago en la hostia! Toma, hostia, se ha llevado Ese es el grito de derrota, ¿no? Sí, ese es el grito de derrota ¿Qué habrá sacado de Destinidoro El hijo de puta? ¿Qué habrá sacado de Destinidoro El hijo de puta? De verdad Pedazo de inútil Bueno, mi mano Solo me sirve el caballero rey y la mirror Madre mía Qué mano tan horrible Yo sé loco, yo Creo que ya me toca a mí el turno Un segundo, estoy revisando si mi mensaje en inglés está bien escrito Seguramente no, porque yo no sé escribir en inglés Pero bueno, ya está Cierro, cierro Ahora tengo que leer un puñetero whatsapp Me cago en la hostia Ya es, vale, ya está Ahora me tengo que mover un momento Fase de batalla Ataca al que sea Me cago en tu puta madre A ese justo no Coloco la mirror y termino el turno No voy a utilizar el monstruo encarnado para recuperar una llama Ahora vuelvo Un segundo, abro esto Borro este texto Ahora vuelvo No ¡Gracias! ¡La he cagado! No tendría que haber seteado la Mirror ¡Que no, hostia! No tendría que haber seteado la Mirror Porque ahora Manjo me la va a utilizar en su turno Y cuando invoque al Cyber End Dragon Que es cuando si vamos a necesitar la Mirror Pues no vamos a tenerla, ¿sabéis? Es el problema Efectivamente Ahora cuando invoque al Cyber End Dragon Pues a ver qué putas hacemos Por nada, ¿qué vamos a hacer? Por nada No hay nada que podamos hacer, por desgracia Vamos a invocar al Caballero Rey mismamente ¡Hala! Ellos también tenían una Mirror De puta madre ¡Ah! Vale, no era el Cyber End Era el Cyber Twin, ok Pues un Curibo Y ya está Estamos muertos Pues ya está, segunda derrota Segunda derrota, gente Estupendo Absolutamente maravilloso ¡Ay! Tengo que cerrar la puerta y se me ha olvidado Quitar el acelerador Vale, ya está, perdón Vale, Gazelle Rey de las Bestias Míticas Obviamente me voy a dejar a Breaker para cuando active Para cuando active La fusión futura Y no quiero perder a Breaker Ni al Cráneo Convocado Así que tampoco voy a activar Destrucción de la Carta Vale, con 1500 no puede con Gazelle Con Yukiona tampoco ¿Va a atacar aún así? ¿Va a tener los cojones de atacar? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ha vuelto tan loco? A ver, venga Le dejo Le dejo Está bien Ok Ah, verdad Que ganaba 300 Da igual Tampoco quería gastar la trampa en eso Joder, man Yo me tío Es que literal no haces nada, eh Bueno, por lo menos Rey tiene una mierda a la mano Joder Y la utiliza ahora el puto Noob Quiero conservar a mi monstruo para sacrificarlo Ah, la toa por culo Ya hemos perdido la trampa Ok Al menos hemos conservado al monstruo ¡Hala! Tenía evolution basto Genial Y como siempre en Manjome no se puede confiar Al menos ahora tengo destinidoro Algo salgo ¡No! Se me lió Ah, le he dado la tecla que no era ¿Y ahora qué hago? Ahora no puedo hacer nada Venga Este mismo Vale, bien Estamos a salvo un poco No El destinidoro de Manjome no Destididoro de Manjome no Ay, Dios Cago en todo Ah, genial Destino final Genial Estupendo De lujo Simplemente hermoso Y nosotros ¿Y nosotros qué hacemos ahora? No hay nada que podamos hacer Un poquito más de pupa Muy bien Manjome Deja el monstruo en ataque Para que ahora nos hagan más daño de batalla Espadas de la luz reveladora Ya me dirás tú De qué sirven Bueno, las activo Invoco a este Robo una carta A ver si justo me ayudara Y ya está Al menos ahora Cuando invoquen un monstruo Voy a poder A ver ¿Es obligatorio sacrificar un lanzador de conjuros? Sí Pues voy a utilizar ya el contador de breaker Que no parece que ahora vaya a activar eso Vale, voy a estar Venga Está por saco Aparece Mago oscuro Al menos ahora podemos derrotar al cyber dragon Joder Esa trampita del orto Cago en todo Vamos a perder por destino final ¿Hay algo más humillante que eso? Por el amor de Dios Tenemos 600 puntos y ellos 12.500 Y encima se permite ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! ¡Hala! Bueno, al menos han perdido una cantidad bárbara de puntos de vida Algo es algo Pero vamos, vamos a perder ya Porque ha dejado a mi mago oscuro en modo Bueno, da igual Con el cyber en dragon ya me dirás tú ¿Por qué no han atacado? No sé Vale, a ver ¿Qué podemos hacer? No tengo ni idea, la verdad No sé por qué no han atacado No sé qué está pasando aquí Pero no puedo hacer nada No puedo hacer absolutamente nada Lo único que puedo hacer es... Comerme una buena polla Porque otra cosa Vamos a invocar a Buster Blader Por hacer el tonto ¡Hala, venga! ¡Basta, Breda! Uno menos Uno menos Y ahora pues nada Cuando nos ataque Nos ataca Ya está A la verga Tortuga electromagnética Para... Para terminar la battle phase Mira qué bien Tenemos un turno más Gracias a su manquedad ¡Y ojo! ¡Ojo! ¡Que podemos ganar! ¡Sí! ¡Atacamos a esos monstruos en ataque! ¡Uh! 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 ¡Manyome! ¡Manyome! Vamos, vamos Ya está, ya está Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos No No me lo puedo creer ¡No! ¿Qué haces? Ataca ya con esos pedazos de inútil Manco asqueroso ¿Por qué ataca con el Oyama? ¿Por qué ataca con el Oyama? Si no hubiera invocado A ese otro monstruo Habrían ganado el duelo ¿Por qué ataca con el Oyama? Es que Manjome es un inútil Hasta el final Es que Manjome es todo malo Hasta el final Pero cómo se puede ser tan inútil Claro que has cometido error subnormal Has cometido un montón de errores Eres un fracasado No me extraña que perdieras contra Edo Que ya me jodería perder contra Edo No me extraña que te humillaran en la liga profesional Eres un duelista malísimo Eres patético Eres un fracasado Eres un inútil No sirves para nada Y Manjome otro igual Soy los dos tal para cual Deberíais hacer una relación ya hoy Porque sois almas gemelas de lo inútiles que sois Madre de Dios No me lo puedo creer El duelo más épico de la Santa Semana Cago en la hostia Par de mancos de mierda No puedo creerlo El poder del amor ha sido derrotado Rey cariño escúchame De verdad te lo digo con todo mi cariño ¿Vale? Mereces algo mejor querido O sea De verdad En serio te lo digo Mereces algo mejor Tú a medida que pase el tiempo Madurarás Crecerás Y utilizarás un deck ¿Cómo se llamaba? Un decklizer mamadísimo A Ryo mira lo que le espera Convertirse en un fracasado todavía mayor Llamado Hellkaiser De verdad Rey cariño Te lo digo con todo mi corazón Te mereces algo mucho mejor que Ryo En serio Ryo Ryo está muy por debajo de ti Ya quisiera Ryo Tener a alguien como tú En su vida ¡Ja! ¡Eso te pasa por meterte con Manjome Sanda! Además Esa clase de poder No funciona contra nosotros ¡Kaiser! Ahora que gané Debes dejar a Tenjin Kun Para siempre Sobre eso quiero hablar Creo que malinterpretaste las cosas No trates de engañarme Lo vimos todo ¿Qué vimos Manjome? Si se lo estaban hablando Tú y Tenjin Kun Estabais bajo el faro Teniendo una conversación Muy de cerca ¿Verdad Captured? A ver Efectivamente estaban en el faro Efectivamente Estaban teniendo una conversación Y efectivamente Estaban cerca el uno del otro Pero Ya está Tenjin Uy Asuka y yo Estábamos hablando sobre su hermano ¿Fubuki? Así es Verás Él tiene un serio problema Y a veces tiende a desaparecer Es Perdón Me ha dado hipo Esto dejaba muy aturdida a Asuka Y yo solo le daba consuelo So Perdón Me ha dado otra vez hipo Sobre eso es de lo que siempre hablamos Oh Era eso Vaya Manjome Parece que te has metido en problemas Maestro Aquí está Fubuki Esto es idea tuya En parte Sí Tú sabes que siempre ayudaré En cosas que tengan que ver con el amor Y esperaba que mi hermanita experimentara eso Bueno Al menos todo este asunto ya quedó aclarado Parece que Asuka tenía razón ¿Sobre qué cosa? No No es nada Me parece mala idea involucrar a Captured en esto Ah No te preocupes Yo disfruto con los dramas Pero debes admitir que tuviste un duelo divertido Sí Puede que tengas razón Manjome Captured La próxima vez que tengamos un duelo No me tomaréis por sorpresa Mira Mientras la próxima vez no actives a lo tonto Eh ¿Con qué hizo? El El Cybernetic Fusion Support Y el Power Bond Cuando tenemos espadas de la luz reveladora Irá todo bien Kaiser Y la próxima vez por favor No invoques un monstruo en modo de ataque Cuando tus puntos de vida penden de un hilo Voy a dejar a Rei en el muelle El resto os lo dejo a vosotros A ver No hay nada más que hacer Solo eso ¿Por qué Erio? Ni siquiera no hemos dado nuestro primer beso Madre mía Madre mía Esto es más Esto es más hardcore que en el anime Me siento halagado No Ella debería sentirse halagada Bueno no Porque tú no la correspondes Más bien Haces muy bien en sentirte halagado La verdad Pero debes ir a casa Aún eres muy joven Para ingresar a la Academia de Duelos No Eso no es verdad ¿No sabes que esto es un juego de cartas Para niños? Estudia mucho Y supérate Solo así ingresarás a la Academia Y por favor No te conviertas en alguien Tan patético como Río Ya escucharé Lo que tengas que decirme Luego de que logres todo eso Vamos Le está dando esperanzas Eso es que Río me está escuchando Y está sabiendo la mujer que está perdiendo Está bien Río Lo haré por ti Fubuki ¿De veras no hay nada entre Tenjun Kun y Río? Bueno Fubuki no ha dicho eso Oye Kaiser Perdón Río Ellos se conocen desde antes de venir a la Academia Sin embargo No hay nada de interés entre ellos No Fubuki reconociendo que no hay nada entre ellos Esto se lo tengo que mandar a Junko Tomo captura de pantalla Joder Otra vez llamándome ¡Qué pesados! Adiós Perdón De verdad No entiendo que pasa hoy Que no me dejan Asuka lo considera como si fuera un hermano Bueno Está bien Mira el lado positivo Manjome A causa de tu amor desafiaste a Río A un duelo Y no muchas personas lo hacen Creo que te motivó el sentimiento Que guardas por mi hermanita Además de que tienes mucha suerte De tener a Capturet de ayuda Sí Somos un gran equipo Madre mía Manjome se abre Cuando se enamora Bien Déjame decirte que pasaste la primera prueba Primera prueba ¿De qué hablas? Las mujeres siempre quieren a alguien dispuesto a protegerlas Un hombre con coraje ¿Qué importa? Asuka no estaba aquí para ver la prueba de coraje ¿Acaso tendré que ponerme así de rudo otra vez? Puedes apostar a que sí Manjome Hombre con todos los pretendientes que tiene Asuka Vas a tener que estar de ¿Cómo se llamaba eso? Ay ¿Cómo se llama? Lo que utilizas para espantar El spray ese que utilizas para espantar De insecticida de hombres De Asuka No sé si era la palabra que buscaba Pero bueno Servir sirve Bueno nada chicos Hemos terminado el evento de corazón Espero que lo hayáis disfrutado un montón Y ahora vamos con la sección de lectura de comentarios Por lo menos tengo que decir que ha quedado un duelo épico Así que Venga salimos Me sorprende que en esta historia no tengas que enfrentarte a Junko y Momoe Porque otra prueba de amor Podría ser perfectamente tener la bendición de las dos mejores amigas De Asuka ¿Sí o no gente? Un segundo Acabo de cerrar algo ¿Qué acabo de cerrar? Ay acabo de cerrar algo que no quería cerrar Estoy pendejo De verdad ¿Qué me pasa hoy? Estoy fatal Estoy malito de la cabeza En fin Vamos a comenzar con la lectura de comentarios Hoy se regalan victorias Derotadme todos 56 likes 698 visualizaciones 37 comentarios Ordenamos por una reciente Y let's go Esto con Menem no pasaba Ay de verdad Siempre con Menem Desastre de compañero Mazo bastante mal Que leen para la época que estás jugando NPC chetados ¿Qué más se puede pedir? Pero con fe la remontada Acá muchas gracias Odio Oh por Dios tío Pobre Capture 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 Le tocó con el peor personaje de Jessman Yo me le tocaron mucho la moral Es igual a mi también me hacía la vida imposible Los NPC Arc 5 Simón Anka Natalie Wisteria Yuma Yuma Yumi Yuma Fuá Si tuviera una moneda por cada vez que he visto perder a Capture Sería millonario La vida es dura Maury Por cierto Capture Yo tengo un deck Yugi anime Casi con las mismas cartas que tú Con subversiones del anime Chetado no está lo siguiente Espectacular Enhorabuena Victoria es bien regalada Ya que la IA Useo Yama Se considera rendirse Tal cual It's You Hyak Sen Manjome Sanda A ver Capture Pazguato es con Z Si vas a insultarme Por lo menos insúltame bien Primero cuestionando todas mis jugadas Como para no cuestionarlas Hijo Vaya basuras que te montas ¿Quién te crees que eres para cuestionar a alguien superior a ti? Bueno Eso de superior no sé de qué estamos hablando ¿De dinero? Definitivamente sí En todo lo demás ¿A qué soy yo el que manda? Segundo Intentaste activar el efecto de Guild Fair Cuando cualquier persona Que no es un novato Se verá que no funcionaría Mira Corrigió el comentario El inútil Y bien que él puso Gandora antes Y lo ha corregido Para poner Guild Fair Es que no saben escribir De verdad Me cuestiona Y no saben escribir Tercero Hoy tuve una mala suerte abismal Y tú en el fondo lo sabes Estás dolido Porque hoy no te puede cargilar Como de costumbre Madre mía Willy Madre mía Willy Cuarto Después de los primeros dolos Estaba hasta las narices de ti Sabes que en el duelo Contra la profesora Robé seis mágicas a Drede Para que te cabrees ¿Te imaginas Tener semejante poder De corazón de las cartas Para robar seis mágicas a posta? Quinto Edo te tuvo de hijo A mí me daría vergüenza Perder dos veces seguidas Contra Edo En algún directo Que hemos hecho Manjomi y Edo Se han enfrentado Y Edo ha vapuleado A Manjome ¿Verdad? Sexto Yo hago lo que puedo Porque mi compañero Tiene un deck más malo Que lo que es Edei Ahí tiene razón La verdad Ahí tengo que reconocer Que tiene razón Oye Yo soy una persona justa Si tiene razón Tiene razón Sexto Te ganó Hayato A ver Me sentiría ofendido Pero es que estamos hablando De un tío Que se invoca a un monstruo De 4200 puntos de ataque Como quien pasea por el campo Así que En resumen Tú sin mí te mueres Te vuelves veneno Ouch Eso dolió Aquí le contesto Y aquí me contesta de nuevo Déjame en paz ¿Crees que voy a prenderme Tu deck de porquería? Aparte Como que fuera Como que fuera Ollamas Cagón Déjame con mis Ollamas Lole El anime odia profundamente A los Ollamas Como sé que no me harás caso Ponme al dragón de luz de oscuridad Hostia Entendido Para el próximo capítulo Es más Fíjate por donde vamos No quiero dragones Bueno pues Ahí ya Te flipas demasiado Quiero un deck Con monstruos De menos de 500 puntos de ataque Por gracioso Bueno 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 Si tu madre en bragas También la quieres Bueno ahora en serio Me gusta que al final Reconozcas mi superioridad Para pedirme cartas Dragón de luz de oscuridad Y sabes Que por gracioso Y para tocarte los huevos Quiero un iguatoria 3 Eh no La verdad es que no te lo voy a poner Ni a 1 Dragón de luz de oscuridad De a 3 copias obviamente De acuerdo Venga los 2 Ni a 1 Que no me vas a poner Cambio por 1 Por no 1 ni 2 Sino 3 Zorian soldier Y ojo oscuro 1 Porque patata Eh no No te voy a poner Ni al Ni al citorian soldier O como se pronuncie Y tampoco te voy a poner El ojo oscuro Porque son cartas Horribles básicamente Te voy a poner Mira Te voy a intentar Poner al dragón De luz de oscuridad A 3 Te voy a poner Monstruos dragones Te voy a poner Al five o goto dragon Y te voy a poner También un tuner Para ver si puedes conseguir Invocar al light en dragon Y al dark en dragon Del anime Del manga Porque ya que esto es La probablemente Última vez Que vamos a ser compañeros Pues quiero que tengas Un deck Perdón Me está dando hipo Pues me voy a soltar Mis propias reglas Y te voy a dar Los dragones del manga Aunque sean Versión sincronía Literalmente Esos dos se tomaron En serio el dicho De más vale prevenir Que lamentar Bueno aquí se dice Más vale prevenir Que curar Pero bueno Destruyeron cada carta Que citabas Literalmente no te dejaron Hacer nada Es mi día a día La verdad Tampoco me sorprende Yo viendo el título En la miniatura Como diría Albert Einstein Hay dos cosas Que son infinitas El universo Y capture siendo humillado Todos los días De su vida Por NPCs no relevantes Tengo la duda Sobre la primera Si la verdad Yo hace años En historia Tuve que estudiar Frases de Albert Einstein Y decía la segunda Como tú lo dijiste Captured En el anime Si se puede En Attack Force Special No te dejó Porque estaba muy rota La jugada Vergonzoso La verdad Vergonzoso y asqueroso Esto de que Esto de que en el anime Hagan una jugada Y luego no te dejen De crearla en el juego De cartas Es como una de las peores Cosas que hay ¿No? Porque No sé Tú Pues sacan las mismas cartas Que en el anime Pues para que tú las juegues Y te sientas como el sedulista En el anime ¿No? Mira voy a hacer esta misma jugada Que hizo Yugi Y luego no te dejan No sé A mi me parece algo estúpido De los creadores de Manjome te jode Con tormenta fuerte Llega Manjome te jode Con agujero oscuro Asqueroso Manjome También le voy a quitar El agujero oscuro Junco se quedó a gusto Con esos dos tributos Terenciales que usó Tal cual Increíble Lo he nunca visto Edofenix Se sacó tremendo combo Y le ganó a Captured Oye Fuera broma Así que decir que Edo Se la sacó Con el Diego horrible Que tiene Y consiguió invocar A dos A dos dragúns Y también a Plasma Y a Dogma Varias veces Hay que reconocer Que Edo lo jugó bien Tremendo teca Se comió Edo Porque logró lo imposible Derrotar a Captured Eso sí Quien me derrota Lo paga Ni esa trampa Ayuda a que Captured Perdera de nuevo Contra Edo Humilladísimo El destino No quiso darte La mejor carta Sino un pedazo De ladrillo Para golpear a Geato De haberte ganado De forma legal Exacto Si no puedo ganar Con las cartas En el tablero Ganaré con las cartas En su cabeza Rockman Rockerman Se volvió Asuka De golpe Lol Pido que Manjome Tenga su intercambio De criatura Dos o tres copias Para que mejor Su estrategia Con el deck No La verdad es que no Hoy escuché un poco más El juego Que la voz sensual de Captured En el vídeo Espero que esta vez Haya escuchado mejor mi voz Sigamos Idea Coloca la polimerización Si tu compañero La aprovecha Coloca la polimerización Ah Ah es verdad Podría Es verdad Tienes razón El llama Por cierto Decías que el de Gollama Es bueno en 2023 A ver yo lo juego Y hablo fuera de rol Los llamas acaban siendo Menos materiales Para sacar al patas Del ABC Que siendo serios Es mejor un de KBC Puro Es mejor Pero menos temático De personaje Marcel Bonaparte Es Martín Cano En original Vale Eh Si a ver A ver De Gollama en 2023 Claro Cuando yo hablo de un de Gollama A lo que me refiero Es utilizar el motor Ollama Para invocar un montonazo De llamas Y poder hacer un monton De invocaciones por el ACE Y luego con todos los materiales Ollama Y todas las piezas ABC En el cementerio Pues invocar al ABC Dragon Buster A incluso más de una copia Ahí me refiero Que digo que los Ollamas Son buenos Obviamente un Ollama Un Ollama puro No sirve para nada Bueno y aún así Cuidado eh Que a día de hoy Seguro que te puedes hacer Un de Gollama Donde te invoques rápidamente Al rey y al caballero Y deja sin zonas de monstruos Al oponente Bueno vamos Si logras el subir El corazón de Manjome Lo logré Josafat Lo logré Todos estamos de acuerdo De que subirás el corazón de Manjome Venciendo a Sayo y a Edo Exacto Eh Buenas Captured Hola Toto Resumen de este capítulo Yuuuus Madre santa Como brica en esos decks El de Yugi se entiende Pero madre mía El Manjome se brica Más que Blue Eyes No pasa nada Porque en el próximo capítulo Manjome conseguirá Un pedazo de deck Ya veréis El nuevo espadachín No se reveló nada Aparte del diseño Efe Además me puse muy feliz Porque están saliendo Muchas cartas del manga Hay soporte para Yuse O Brian El Yugi chiquito Y hasta Ren De hecho voy a ponerle También a Manjome Los dragones armados Le voy a poner Dragones armados Le voy a poner El Firebugoto Dragon Le voy a poner Al Light and Darkness Dragon Y le voy a poner Al Dark and Dragon Y al Light and Dragon Lo que significa Que también le voy a poner Un tuner Vamos Tremendo deck Va a tener Ollama Eso va a brigear Lo nunca he visto No es broma Seguro que consigo Un gran deck Pues os espero vaya Pues data por fin Se acabó Por fin me graduó De la universidad Vamos Bueno me graduaré Todavía no se ha graduado Pero vamos Grande Toto Ya iba siendo hora eh Oye Captured A lo mejor solo soy yo Que estoy sordo Pero se te escucha muy bajito Y el juego se escucha Muy alto Hombre si escuchas El juego muy alto Johan es que no está sordo Básicamente porque Si estuvieras sordo No escucharías ninguna De las dos bien ¿Sabes? Solo y cuando Gritabas en todo el vídeo Ya bueno lo de siempre Se me escucha cuando grito A ver si ahora Se me escucha mejor Acaba de ocurrir un milagro Edo por fin derrotó a Captured Bueno y vimos Que los milagros existen Como por ejemplo Edo ganando la Captured Y Captured subiendo El corazón de Mayome Sin tener que farmear a Sayo O a buena parte Exacto Y si te pones Ulla de la codicia Tú si puedes tener Cartas prohibidas Si lo pides Se lo trata de deseos Mira Incluso si de verdad Quisiera utilizar Cartas prohibidas Tampoco lo haría Porque eso cuesta Mil puntos Y no sé cómo se consiguen Pero te aseguro Que no tengo mil puntos Ni la mitad Ni la mitad de la mitad Y probablemente Ni la mitad de la mitad De la mitad Que será 125 Ya sabía que el deck De mi verente Funciona mejor Pelando solo Especialmente por el efecto De miembro diamante Uy parece que esta vez Te ganaron sin Vision Hero Es verdad Me había olvidado De los Vision Hero Si también los Vision Hero Son poderosos Lo irónico de todo esto Es que actualmente Trinity fue súper emplazado Por el Wake Up ¿Qué es Wake Up? No he comentado en mucho tiempo Pero Level Eater Nunca voy a utilizar Level Eater Gracias Reconoce que si yo fuera presidente Esto no pasaba Capture Lo que tú digas Menem Y gracias Por el súper gracias Capture ¿Qué pasa con tu vídeo Luchando contra el jefe Del del ring? Tony Has preguntado esto Un montón de veces ¿Me escuchas cuando te contesto? Te estoy diciendo Que está en mi otro canal BulkyFsun 9849 Capture De un nuevo Número 39 Utopía Combinado Combinado Rey Lancer Vamos Los monstruos Insignia De Yuma Y Shark Se unen Genial A ver A ver qué efectos tiene Bueno Skab ¿Cómo andas? Oh bien Podría ir peor ¿Y tú? Vaya episodio Te trataron como cajón Que no cierra Hasta lástima me diste Aunque ya lo de Edo Me tiene más decepcionado No solo No tiene historia Sino que es un pelele Francamente lamentable Por cierto No sé si soy yo Pero siento que el audio De juego estaba muy alto Y tú muy bajo Se nota sobre todo Cuando aceleraron En el emulador En ese momento Que si ni se te escuchaba Te dejo la observación Por si acaso A ver si en este capítulo Se escucha mejor Gracias Repito las sugerencias Bueno ahí están No las voy a leer de nuevo Pero gracias por ponerlas Deberían aprender De Rugal del Kof Cuando lo tienes de enemigo Está mamadísimo Y cuando es jugable Sigue estando mamadísimo Eso está bien Me gusta Fue un buen vídeo Muy entretenido Descansa que ya hace falta Muchas gracias Boro Y hola cap ¿Cuántos cabrios hay hoy? Ay se me olvidó Volver a contestar a Lopuni Ay de verdad Lopuni me va a odiar Perdóname Lopuni Pues data 1 Me reía al inicio del capítulo Pero a la mitad del capítulo Ya estaba sintiendo feo De la turbopapeada Que te estaban dando Parecía de esos memes En donde muchos policías Golpean a un solo tipo Por data 2 Si ya habías hecho Un deck de dragón armado En el historia Vamos cap Tú sabes que quieres Hacerle un deck tipo manga Manyome de dragones De oscuridad y luz Si pero también Le voy a poner dragón armado Para que tenga un poquito Del manyome del anime ¿Sabes? Por data 3 Razones para hacer un deck De dragones luz y oscuridad No recuerdo si está Pero podrías usar la fusión De Buster Blader No Ni de broma ¿Cuál? ¿El paladino oscuro? ¿Cuál? ¿El nuevo El Buster Blader Ese de fusión? No Ni de broma Cadena demoníaca Curivo Por data 5 El cap regala Victorias a todos Hasta Edo Napoleón Acento francés Trucho Muy bien Capturiti Voy a ganar Esta vez Después del duelo De donde literalmente Se humilló el mismo Profesor Cronos Y bueno Como le explicamos Al director Icaiba Que un vicedirector Le ganó unos series Que tiene el deck Que su rival Pero más trucho Bueno aparte Inmediatamente Es el plantillo De un meme De la poli Que se hizo viral Por si no lo quieres ver Le quieres bajar el volume A ver Entiendo Entiendo No lo voy a poner entero Porque copy Ya sabes Pero gracias Pues nada chicos Ahora si Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo video Gracias como siempre Por estar No lo voy a poner No lo voy a poner